Eres como un tronco seco, que aunque lo riegues no brota, pero no me mires a mi Míralo al operador si quieres, pero no a mi El quizás es el tronco seco Oye Ángel, un gustazo puede estar contigo aquí disfrutando Eres de pocas palabras, pero si eres de bastante reír Igual que Alejandro Somos de la misma rama Nos han hecho con bastante alegría Vamos a ver si nos puedes cantar, nos puedes cantar un pedacito Ángel Si, a la voz de tres, a ver, pero que tema, que tema nos vas a cantar un pedacito Si, a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres Dios me ha libertado del tiempo y del dolor He pagado mi vida con sangre y juventud Y ahora que estoy libre para dedicarme a ti Caramba, he pedido permiso y te hice esta canción A ti, cariño Nada más hermano, ahí quedamos Ahí nomás Cariño de manera costojera Ok Oye, un gustazo nuevamente a ver si dan, donde se van a presentar el día de hoy En el Centro Cultural, me dicen, de la Pontificia Universidad Católica del Perú Gracias Y esto está ubicado en Avenida Camino Real 1075 San Isidro Avenida Camino Real 1075 San Isidro Así que invitamos, a partir de las 8 de la noche, invitamos a todo el público para que vaya y disfruta No se la pierdan No se la pierdan Eso va a estar pero Y bueno, acá tenemos un confesionario chicos ¿Si? ¿Están listos para el confesionario? Un confesionario, pregúntan Luego vienen los saludos, los saludos que van a dejar grabados Pero un confesionario Ángel ¿Te escuchamos? Ok, a la voz de tres, ¿estamos listos? A la una, a las dos y a las tres Hay una musiquita con fondo A ver Ángel, vamos a empezar por Ángel Ok, te escucho A ver Personaje histórico que te gustaría ser A ver Ángel Lobatón Personaje histórico que te gustaría ser ¿Tienes alguno? ¿O no tienes alguno? Ninguno ¿Ninguno? Ninguno Ninguno ¿Siempre quieres ser tú mismo? Yo mismo soy Claro, tú mismo soy A ver Alejandro ¿Qué parte de tu cuerpo te acompleja Alejandro? ¿Qué parte de mi cuerpo me acompleja? No, yo no tengo complejos Ya superaste todo Ya lo superé todo A ver Ángel De la adolescencia, ¿qué es lo que más recuerdas? De la adolescencia, ¿qué es lo que más recuerdo? ¿Qué es lo que más recuerdas? El gato ¿Las gatadas? No, de la adolescencia, lo que más recuerdo es ser la mujer No, pero cuando nací a un muchacho Estaba en mi mundo de trabajo, nada más La chica, la chica ¿Las chicas? No pasa nada con eso No pasa nada Más vale, son los que más la acompañan Hasta ahorita, como tú lo ves Es abuelo ¿O quieres ser solterón siempre? No Es abuelo Es solterón, pero gozando Exactamente Gozando y viviendo ¿Algún trago especial que te guste, Alejandro? El ron El ron Yes ¿Ron puro o ron combinadito? Un ron combinado, por supuesto Combinadito, una cuba libre O a lo cuba libre A cubanado A cubanado ¿En qué animal te reencarnarías y por qué? Si pudieras hacerlo, Ángel En pescado ¿En pescado? ¿Por qué? Pero cuidado que te pesquen No, porque vivo del pescado Vivo del pescado Quiero decir un pescado, pero una orca Para que nadie lo te... A ver ¿Qué te desagrada de las mujeres, Alejandro? Nada ¿Nada? ¿Estás contento? Nada, todo contento Nada me desagradino Todo está completo Sin problema con las mujeres Todo está completo ¿Y qué es lo primero que le ves físicamente a una mujer, Alejandro? Bueno, su carácter ¿Su carácter? Si es chiquito o grande Sí Para ver cómo entro A ver, Ángel Antes de irte a la cama ¿Qué es lo que haces? Antes de irme a la cama Me acuerdo del divino De Diosito Ajá Estoy de todos los días Y a ver Un lugar feo, Alejandro Que vayas por Lima Metropolitana Y digas Qué feo este sitio No me gusta Hay que cambiarlo A ver, a ver Ahí hace tiempo que no voy a Lima ¿Cuál distrito? ¿Distrito? ¿Distrito? ¿El Callao? ¿El Callao? No sé ¿Algún sitio que digas Qué feo este sitio? Lugar feo Espérate No, la verdad que no recuerdo No recuerdo No, no Ningún lugar feo en Lima Ningún A ver, a ver ¿Con qué sueños frecuentemente, Ángel? ¿Te escucho? ¿Con qué sueños frecuentemente? Con mi trabajo Y levantarme de sano Es lo importante, ¿no? La salud Con Pucuzana Con Pucuzana Con Pucuzana Es lo que uno más anhela Pues, este Levantarse sano Alcularse de Dios Y su trabajo de uno Eso es lo más esencial Claro ¿Qué invento Aún te sigue pareciendo Deslumbrante, Alejandro? ¿Qué invento Aún te sigue pareciendo Deslumbrante? Ah Los cohetes espaciales Los cohetes espaciales Sí Interesante, pues eso, ¿no? A ver, una pregunta más Para ti, Ángel Sí, mi mamá Te cuyo ¿Cuál fue el primer disco Que compraste? El primer disco Que compré Era de carbón Era de carbón Pero 75 revoluciones Pero de algún cantante En especial ¿De quién? 78, ¿no? Caramba ¿De quién? ¿De quién? ¿Qué es lo más? ¿Te acordarás o no? Estoy bien lejos Compadres Yo los compadres Exactamente Los compadres A ver ¿Y qué disco te hace sentir Culpable de tenerlo, Alejandro? O sea, que lo compraste Fuiste todo emocionado A tu casa Lo pusiste en el radio Y no te gustó para nada ¿Disco? ¿Disco de vinil O qué sé yo? No sé No recuerdo Todo disco que yo haya comprado Me ha gustado Me ha gustado No, no lo compro Esa es la razón Esa es la razón Esa es la razón Bueno, vamos a la pausa Y regresamos con un ping pong Muy bien Perfecto Y al final Dejan grabados unos saluditos Por el programa también Ok, regresamos Ok, salimos nuevamente Ya empiezan a sonar los estómagos ¿No? Sí Ya empieza, Alejandro Por ahí creo venden gato No sé Me conformo con una latita de atún Una gatita ¿No? Una latita Ah, latita De atún Yo quería una gatita Pero gatitas también También puede ser También una gatita Una gata fiera Esa gata de acá De este monte A ver, vamos con un ping pong Ya, va a empezar en el orden Ángel, Alejandro Ángel Ok, a ver, vamos Lo primero que se le venga a la mente Vamos a empezar por Ángel Mujer A ver, Ángel Lo primero que se te venga a la mente Cuando te digo la palabra mujer Ajá Mujer Mujer ¿Qué se te viene a la mente? Lo primero ¿Qué se me viene a la mente? A ver Estoy en limpio ¿Estás en limpio? Estoy en limpio A ver, Alejandro Perú Cosmopolita Ángel Mundo 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 al que llevo yo Pues, básicamente Alejandro Cama Dormir Ángel Música A ver Música Ángel ¿Qué puede ser música? ¿Qué puede ser música? A ver Va a salir el relojito Si lo piensas mucho Ahí está el relojito Está saliendo Música Música Pasas 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 A ver, Alejandro Sexo ¿Por qué? A ver, Alejandro Bellísimo Bellísimo A ver, Ángel Espero que no pases esto ¿Por qué no me preguntaste a mí esa cosa? Ya, te voy a preguntar algo parecido A ver, Ángel Pechos Pechos Todo que sea para mí, hermano A ver, Alejandro Alejandro Raya Raya De qué reina hablamos Las del tigre A ver A ver, Ángel Ángel Ojos Ojos Los que me están mirando A ver, Alejandro Carne ¿Qué puede ser carne? ¿Gato? A ver, una más Una más A ver, Ángel Estos son gatunos Gatunos Ahora van a decir Que todos los gatones Son gatunos A mí que no me echen la culpa A ver, Ángel Labios Labios Ajá Siempre y cuando sean de mujer Que todas sean para mí, hermano A ver, Alejandro Curvas Las que viste desde hace un momento Ángela Ángela Su mujer Su mujer Su mujer Uy, uy, uy No dije nada entonces Su mujer A ver, Ángel Bola ¿Ah? Bola No, te juego con eso A ver, dos más Dos más Está bien Está bien A ver, dos más Dedo, Alejandro Dedo Guitarra 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 Y la última A ver, Ángel Lengua De que está conversando, hermano Oye, un gustazo, chicos Para mí también, mi hermano A ver, todos Caramba A la final A la final se me viene a saltar el nudo Con una persona tan linda como tú De buena expresión ¿Verdad que sí, hermano? Ok, gracias Tiene bastante Bastante manteca Sigue para adelante, hermano Te va a ir bien Gracias, gracias Alejandro Muchas gracias por haber A ti, hermano A ti, porque ha sido un placer estar en tu programa La verdad es que Nos las has hecho muy fácil Y ya nos hemos sentido muy, muy alegres Muy contentos Y ven por aquí, Floriano Antes de que se vayan Ven por aquí Ven por aquí porque tienes que anunciarnos mañana Mañana quién viene Vamos a darle la bienvenida al vicecónsul De la Embajada de Brasil Floriano Reyes Gracias Complementos a tus radioescuchas Y mañana Un músico especial Músico peruano Maestro Claro Que tiene mitad de su corazón en Brasil Y ha hecho música peruana Y música brasileña Y ha mezclado las dos Y creo que sus radioescuchas Les van a gustar mucho Claro Nicolás Rea Mañana Nicolás Rea Prometido Prometido Y tú, Floriano No comes gato No, pero Estamos ahora de comer Un poco de hambre Yo sé que aquí En Villa El Salvador Hay un restaurante Que tiene comida brasileña Sí A churrascaría Mira pues Estos pesan y pasan por allá Hay que dar nuestra vueltita por ahí Entonces Ok Nos vamos a la pausa Regresamos con el tema De Mireia César Mireia César El Amor es Y con más aquí en Tu Punto de Encuentro